Muchas gracias por estar nuevamente por acá, siempre acompañándonos en todo este proceso de CRF Shows. Hoy venimos a dar nueva información de todo el proceso que ha venido llevando la empresa a través de estos casi tres años de trayectoria. CRF Shows ha tomado la decisión y el riesgo de crecer. Ahora nos estamos expandiendo a nivel centroamericano, pronto van a tener excelentes noticias de todo esto. Debido a este crecimiento del cual hacemos parte muchos involucrados desde un principio, es un placer y un honor para CRF Shows, a ser oficial, como lo hablamos en el evento pasado, al compañero Julio Brenes, el cual se une al equipo de trabajo profesional de CRF Shows y es nombrado oficialmente como nuevo matchmaker para todo CRF Shows a nivel de Costa Rica. Bueno, mi compañero Julio Brenes, bienvenido a CRF Shows, ahora es oficial de su participación para nosotros. Es muy importante, usted es una persona que ha habido todo el proceso de CRF Shows desde el comienzo hasta hoy después de tres años, como lo dije anteriormente y oficialmente eso es nuestro matchmaker. Quiero que le informes a toda la afición, a nuestros seguidores, parte del trabajo que vas a comenzar a realizar tanto en la liga semiprofesional como en la parte profesional de CRF Shows a nivel costarricense. Para mí es un gusto formar parte de CRF Shows, ya no tanto como en la parte de entrenador, sino ya como matchmaker, ayudando ya en el proceso de talentos nuevos, tanto como en la parte semiprofesional a la profesional. Espero hacer lo mejor de mí, traiendo buenas peleas y dando un buen show como siempre lo ha hecho CRF. Igual el primer show que vamos a realizar, semiprofesional, va a ser el 6 de junio. Nos comprometemos a mantener el mejor estándar de calidad como lo ha venido haciendo CRF, garantizando los shows implicables, tanto en la producción como en la parte de la cartelera, que va a ser súper llamativa para todas las personas que vayan a asistir a los eventos. Los invito a todas las academias del país para que nos contacten y puedan formar parte también de nuestra cartelera, cada uno de sus alumnos, para que ellos tengan un proceso a pasar allá a un nivel más profesional.